En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones, con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones, con Jorge Rousseler por Ecomedios. A los radicales. La pregunta es, ¿cambiemos pasaría de ser una coalición electoral a una coalición real de gobierno? Vamos a hablar de esto con Claudio Jacqueline. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás, Silvio? Muy bien. Bueno, primero vamos a poner el contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Que el gobierno, el macrismo, empezó a jugar el juego que mejor juegue, que más le gusta, que es elecciones. Claro. El expertise, el know-how que tienen en hacer elecciones, en hacer campaña, en construir candidaturas y en llevarlas a cabo a ser competitivas, lejos por lejos han demostrado que están muy adelante de todos sus contrincantes. Y ahora, en un momento donde ni la economía lo favorece, ni los indicadores tienen un respiro para darle, ni las perspectivas son de mejora, instala, en un momento donde empieza a movilizarse todo el espectro político, la posibilidad de que le ofrezca una vicepresidencia al radicalismo. ¿Es cierto? Y como todo, es a medias. Es a medias. A ver, ¿por qué a medias? ¿Por qué? Porque ni eso es lo que definitivamente está sobre la mesa. Y de hecho, quien hoy, de alguna manera, lo oficializó, fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cuando dijo, se va a poner sobre la mesa. ¿Qué quiere decir? Bueno, si ellos quieren hablar de esto porque han venido hablando por afuera, no vamos a equivarlo. Claro. Esto es lo que quiso decir. No quiso decir, se lo vamos a ofrecer. El lunes, como se dice. Exactamente. Y en todo caso, el lunes todavía no es el lunes. Y no es el lunes, primero porque pusieron la excusa a los radicales de que Gerardo Morales, uno de los principales integrantes de esa mesa que se va a sentar con el gobierno, está de viaje. ¿Por qué? Primero porque el radicalismo no tiene un liderazgo único y uniforme e indiscutido. Ese liderazgo es un liderazgo compartido entre los gobernadores, uno de los cuales es el presidente de la Unión Civil Radical, Alfredo Correjo, más los otros gobernadores, más los jefes de bloque, Luis Daidenoff y Mario Negri. Bien. Antes de que esa reunión se produzca, tiene que haber, y hoy me lo decían, tres de ellos, tiene que haber una reunión previa para ponerse de acuerdo. Claro. ¿Qué van a discutir? Ellos, estos cinco actores del radicalismo tendrían que reunirse antes. Reunirse previamente y sentarse y decir, bueno, ¿y qué vamos a discutir? Segundo, hoy lo que se vio es que la contraparte que habló fue José Cano, el tucumano, que es uno de los que también participa, participa del gobierno, pero a su vez también es parte de este armadón que no llega a ocupar el lugar de relevancia de los otros. ¿Y qué dijo? Bueno, planteó esto, cambiemos en muchos momentos, no ha funcionado como una coalición de gobierno y esto es lo que deberíamos hacer. Hizo un poquito de autocrítica. Él está más cerca del gobierno que el resto de los radicales que miran con cierta desconfianza. Es de los que llaman radicales amarillos. Radicales amarillos, exactamente. Los otros, te diría, son anaranjados y los otros son los radicales blanco y rojo, que son los que no quieren saber nada con cambiemos. Tal cual. Los Freddy Storani, los Ricardo Alfonsín. Hay otro elemento que es, ¿quién es el que habló hoy? Es nada más ni nada menos que Rogelio Frigerio. ¿Quién? Es probablemente uno de los hombres más políticos que tiene el gobierno. Pero es uno de los hombres del que más desconfían los radicales. Y siempre han desconfiado porque dicen que, por su pasado desarrollista de ese viejo tronco radical que se dividió, que después se acercó al peronismo, siempre tiene desconfianza y tiene recelos con los radicales. Y que en definitiva él se siente y es mucho más peronista que cualquier otra cosa. Y que en todas las negociaciones siempre trabajó en favor de los gobernadores peronistas y no en favor de los radicales. Con lo cual, ¿qué hay? Desconfianza. Y por otro lado... Ahora, Frigerio, ¿está en una situación de poder dentro del gobierno? Mirá, Frigerio habló hoy porque está ordenado, empoderado y puesto en ese lugar por Marcos Peña y por Mauricio Mami. Y esto está fuera de duda. Pero entre otras cosas, ¿por qué? Porque este es el punto que volvemos al comienzo y está muy bueno eso porque nos permite hacer esa parábola de están jugando el juego, que mejor juegan y que más les gusta. En este momento, hoy, hoy cambiemos, yo diría desde hace una semana, hacia dentro del PRO está más unido que nunca. ¿Por qué? Porque se pusieron en modo electoral. Y el modo electoral los ordena, dejan de tener discusiones, se olvidaron ya de que no les dieron el doblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se olvidaron de que los pusieron a competir, a remar en un mar de ni siquiera dulce leche, de chocolate espeso, y que esto es un momento dificilísimo para cada uno de ellos. Dijeron, ahora es lo que tenemos. Ahora jugar el juego que mejor jugamos. Es el juego. Macri va a ser el candidato a presidente, Macri está acá. Aparecen todas las fotos, es el drupi de toda la fiesta de cumpleaños. Es el que está, no se lo puede bajar y hay que en todo caso, ¿de qué hablan? Hay que empujarlo para arriba. Si alguien nos tiraba para abajo, bueno, es el que está. Si antes nos llevó de la mano, diría María Eugenia Vidal, en 2015, ahora somos los otros que tenemos que empujar. Esta es la situación. ¿Es decir que el plan B, el plan B corta, ya está absolutamente descartado? Hoy no hay nadie adentro del PRO, y del PRO de la provincia de Buenos Aires, de la cercanía de Vidal que diga, esto es viable. Y nadie, con llegada a la toma de decisiones, habla de esto. Y nadie habla de esto, primero, ¿por qué? Porque es casi inviable pensar, a esta altura, que Macri lo haga desde una situación de poder. Macri lo haría desde una situación enorme de debilidad. Y porque, si uno pensara, alguien está pensando en el plan B, ¿a vos se te ocurriría que Macri aparezca, como te decía antes, como drupi en todas las fiestas de cumpleaños, o lo esconderían? Si hubiera plan B, Macri seguiría retaciándole los 19.000 millones que no le dio a la provincia para hacer un arreglo, para tener presupuesto el año pasado. Es cierto, apareció de sorpresa en la reunión de Vidal, en Chapadmalal. Y todos en la reunión de Vidal, de Chapadmalal, lo recibieron, sin que nadie se le ocurriera que eso podía ser planteado, y todos rescataron el espíritu, la convivencia y el lugar que ocupó. Plan B, absolutamente descartado, lo que decía Claudio Jacqueline en la nota de hoy, lo venían escuchando ustedes. El discurso de hoy está más homogéneo y blindado que nunca. Los integrantes de Cambiemos que hacían críticas a la forma de gobernar, a la forma de hacer política y demás, ya no hablan más de eso. Ninguno de los que hace 10 días criticaban eso. No bajaron esas banderas, pero están pensando en la reelección antes que en ninguna otra cosa. Sobre el tema de la vicepresidencia, si fuese un radical, el que acompaña a Macri, debería reunir unas condiciones que hoy no se veía nadie reunir. Macri tiene una desconfianza natural con los radicales y tiene diferencias muy fuertes con cualquiera de los radicales que aparezca en escena, incluso con los gobernadores. Cornejo debe ser el tipo que más incomodó a Macri en todas las reuniones de los últimos años. Pero hay un hecho relevante. Los tres gobernadores radicales van a tener elecciones desdobladas y anticipadas, con lo cual podría pasar que Macri optara por sumarlos para que trabajen hasta el último día, que trabajen también para la candidatura nacional, no solo provincial, y que esto consolide al votante radical de las elecciones. Durán Barba piensa en que el presidente sea el que mejor complemente a Macri. En su momento fue Michetti, porque era la que más lo ablandaba. Él era visto como un duro. Si este es el concepto en este momento, a Macri le falta popularidad, le falta cercanía. O sea que estarían buscando a una persona que le acerque popularidad, que le acerque un poco más de cercanía al votante que tiene que definirse en las próximas pasos presidenciales. Así le damos la bienvenida para estas proyecciones de hoy jueves 4 de abril de 2019. 8 horas 13 minutos. Jueves que trae lluvias en buena parte del país, sobre todo por la tarde y al anochecer. En la ciudad de Buenos Aires la máxima pronosticada es de 24 grados y se prevé un día complicado para circular. Desde las 14 las CGT, las 12 TA y movimientos sociales van a marchar desde Plaza Miserere hasta venida de mayo y 9 de julio. Entre los principales temas de la mañana, bueno, tenemos primero la temperatura, una mañana muy agradable, totalmente despejado, cielo totalmente despejado, un sol espectacular. 28 la temperatura, 28 la térmica, dijimos una máxima de 24. Pulseada entre dos tribunales orales por la fecha de regreso de Florencia. Si el tribunal 8, que juzgará a la hija por el caso Oter Sur, Otesur, permite extender su estadía en Cuba hasta el 15 de abril. Pero el tribunal fiscal 5, que tiene la causa de los sauces, le dijo que se tiene que presentar hoy. Y si no, supongo, será declarada en rebeldía. El gobierno confirmó que va a negociar con el radicalismo, el compañero de fórmula de Mauricio Macri. Vamos a poner todos los temas sobre la mesa, dijo Rogelio Frigerio. La reunión para discutir el tema sí va a ser el lunes, pero se postergó a pedido de la Unión Cívica Radical. Habló Duhovne. Estamos muy cómodos con la banda cambiaria. Bueno, en un ratito lo vamos a escuchar. San Juan en menos de una semana le hicieron un aborto legal a una nena violada. El jueves pasado la chica de 11 años había sido atendida en una salita y advirtieron el embarazo. Ahora se recupera en un hospital contenida por profesionales. Hazaña en el Fitzroy. Por primera vez un escalador logró subir y bajar sin ayuda. Jim Reynolds, se llama el americano este, de 25 años, lo hizo en 15 horas. Y hace tres meses que estaba preparándose para esto en la Patagonia. River empató en la Copa Libertadores. Y le doy los buenos días a Javier Martínez con este título. Independiente goleó por la sudamericana. Sí, de no creer. Cuatro a uno a una potencia futbolística de Perú llamada Binacional. Y se ve que Binacional es doblemente mejor al ser Binacional. Qué grande. También perdió el huracán de Grimaldi. No digamos más nada. E igualó Godoy Cruz. ¿Qué más tenemos? Daddy Briva y Luis Brandoni. Más empatía que grietas. Con ideologías distintas coinciden en varios temas. Jamás habían trabajado juntos. Y la película 4x4, que hoy se estrena, lo llevó a compartir pantalla. Algunos de los temas de los cuales vamos a estar ampliando, vamos a tener testimonios, vamos a tener a Luis desde la Casa Rosada, vamos a tener todo lo que pasó en la economía, la caída de ayer de los títulos argentinos en Nueva York. Vamos a tener qué pasa con el tipo de cambio, vamos a analizar un poquitito qué pasa con la política argentina. Todos los temas estos, como dijimos, el regreso de Florencia, el radicalismo ganando lugar en Cambiemos. Tenemos la parte futbolística, el empate de River, la goleada independiente. Bueno, todo esto que se va armando y que siendo las 8 y 16 me da para pedirle a Javier Martínez los títulos, si están amables. Las proyecciones de los títulos, ¿qué será la noticia? La indefinición sobre qué tribunal juzgará Cristina amenaza con atrasar los juicios. Los magistrados a cargo de las causas, los sauces o tesur y vialidad, todavía no resolvieron si van a unificar las investigaciones, lo que podría demorar el inicio del proceso. Los juicios de tres causas que tiene Cristina como imputada amenaza con demorarse por la indefinición en torno a qué tribunal debería llevar adelante el proceso. Son los casos conocidos como sauces o tesur y vialidad, que incluso ya tenían fecha tentativa para inicio, pero podrían entrar en un cono de incertidumbre. Muchachos, esto es todo política, se los digo ya, es todo política. Son los procesos sobre maniobras de corrupción más avanzados, pero su futuro se volvió incierto. De la noche a la mañana el futuro se vuelve incierto. Dentro de una tanda de planteos judiciales que pueden tener un efecto dilatorio, hay un contexto político que inquieta a los magistrados. Ahí está, ahí lo tienen. Es el año electoral y estas demoras podrían hacer que Cristina llegue al menos al momento de definición de candidaturas en junio sin haberse sentado en el banquillo de los acusados. ¿Qué me decís, eh? ¿Qué tal, eh? Bueno, en los últimos días los tribunales que salieron sorteados para ejecutar los dos juicios de los auses y los de Sur alegaron distintas razones para no hacerlo y se declararon incompetentes. Muy bien, y estos planteos podrían representar también una amenaza para el comienzo del juicio de Vialida. Vialida ya sabemos, ¿no? Vaciaron, vaciaron Vialida. Bueno, Samit buscado, eh. La policía buscaba anoche al empresario de la carne, Alberto Samit, para que compareciera en el juicio oral que se le sigue por evasión de impuestos. Es inimputable, pese a estar acusado de otros delitos, una víctima, 15 años, lo identificó como violador y lo señalan por instigar un linchamiento. Un adolescente de 15 años fue arrestado por violación de una menor de 12. Ataque sexual que derivó la semana pasada en el asesinato de un hombre inocente en Comodoro Rivadavia. Ese joven, reconocido por la víctima, aparece en las filmaciones de la agresión contra José Oviedo como uno de los instigadores de ese linchamiento. Pero ese pibe, al ser menor de edad, es inimputable. Señores, cambien las leyes, por favor. Por favor, escarcelaron a los artistas chilenos por falta de mérito. Seguirán imputados y no podrán dejar la Argentina. Dujovne, ministro de Economía, dijo la volatilidad del dólar es realmente baja. Eso es cierto, así, 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 así. Estuvo en el programa ayer a dos voces. Entonces, el ministro de Hacienda afirmó que el gobierno no prevé rediscutir el esquema con el Fondo Monetario. Defendió el plan para contener a la divisa norteamericana y consideró que la volatilidad de la cotización es muy baja. ¿Tenemos para escucharlo al ministro Dujovne, Javi? ¿Sí? Lo escuchamos al ministro Dujovne un ratito y después lo evaluamos. Dale. Bueno, las encuestas, toda la situación económica, lo que pasó el año pasado, han generado una caída en Macri. Y muchos pensaban que en esta época del año Macri iba a tener una diferencia mayor con Cristina y con los demás candidatos, ¿no? La opinión pública es dinámica. Si nos paramos en donde estábamos en 2015 en términos de la intención de voto a Cambiemos en esta etapa del año, Cambiemos medía 15% de los votos. Y tuvo un incesante crecimiento a lo largo del año para terminar ganando en segunda vuelta con el 51% de los votos de los argentinos. Hoy Cambiemos es una fuerza organizada en todo el país, muy consolidada, que aún en este momento de dificultad económica, tiene un apoyo de una parte sustantiva de la sociedad y aspiramos a que en la medida en que nos vayamos acercando al momento de la decisión, podamos ir consolidando también un apoyo mayor. Ahora nos metemos con Marcelo en los temas duros de la economía, pero la gente, las encuestas por lo menos marcan que la gente tenía mucha esperanza. Y siempre cuando le dicen, bueno, el mes que viene, el semestre, la gente mantenía la confianza. Pero ahora las encuestas muestran que la gente empezó a perder confianza y esperanza de que realmente la cosa mejore, ¿no? Yo no sé si usted tiene esa sensación también, sobre todo el que fue votante de Caboés, votante de Cambiemos. Hemos pasado por distintos momentos, algunos mejores, algunos más difíciles. Yo diría que el año 2016 fue un año difícil de empezar a tomar las medidas para normalizar la economía después de los años del kirchnerismo. Recordemos de dónde veníamos, los cepos, un déficit fiscal gigantesco, un banco central sin reservas. Íbamos derecho a una crisis muy grande. Pasamos ese 2016 difícil y en 2017 la economía empezó a crecer. Empezó a crecer, crecía al 3%, con la inversión liderando el crecimiento. La inversión crecía 11% por año. En el primer trimestre de 2018 los números eran aún mejores. La economía crecía al 4% y la inversión al 18%, acercándose a la economía que queremos para los años que vienen. Tuvimos shocks importantes. La reversión en los flujos de capitales de emergentes hacia los países desarrollados, la sequía y pasamos un 2018 difícil. Pero vamos a volver a tener una economía como la que tuvimos en 2017, en 2018. Eso va a ocurrir porque estamos corrigiendo los desequilibrios históricos de la economía argentina y empezamos a ver que la economía, después de mostrar números bastante malos en la segunda mitad del año pasado, hizo piso en diciembre. Diciembre la economía creció contra noviembre. En enero creció contra diciembre. Vamos a ver los próximos números que van a ir saliendo de producción industrial, de construcción, que van a ratificar que en febrero y marzo eso siguió ocurriendo. Es una recuperación gradual pero que está ocurriendo. ¿Insisten que lo peor de la crisis ya pasó? Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, nos alejamos del epicentro, de la crisis cambiaria, porque lo que hemos tenido el año pasado fue una crisis cambiaria. Habla de la crisis cambiaria, el Ministro. Tenemos un tipo de cambio que es el mismo que en octubre cuando empezamos este programa, lo que marca que la volatilidad es baja. Tiene que haber tasas que superen la inflación. El drama de las familias es que las empresas pedían prestado y el país les licuaba los ahorros. Estamos corrigiendo los desequilibrios históricos. La economía después de números malos en la segunda mitad del año hizo piso en diciembre y esto es una recuperación gradual y está sucediendo. La deuda se produce por el financiamiento del déficit y lo que estamos haciendo es eliminar el déficit. La deuda que hemos tenido que emitir es el reflejo de déficit que nos dejó el kirchnerismo. En la medida en que se vaya bajando el déficit, no solo no va a subir la deuda, sino que también va a bajar. Bueno, ahí tenemos al ministro Duhovne que dijo que la volatilidad del dólar es realmente baja. Este ministro es fantástico. Yo ya lo dije muchas veces. Cuando la volatilidad es baja, es baja y es buena. Cuando la inflación sube, también es bueno. Cuando el fondo viene es bueno. Cuando se va es bueno. Siempre es bueno. Bueno, analistas prevén inflación de 36% y dólar a 50 pesos para fin de año. La volatilidad cambiaria de marzo modificó las previsiones de inflación anual que se elevaron 4.1 puntos en un mes hasta el 36% según la opinión de los economistas relevados por el Banco Central. Los especialistas calcularon que la suba fue del 3,8% en marzo y proyectan un 3,5% para abril. Las expectativas sobre la evolución del dólar llegaron a 43,20 para este mes, mientras que para la tasa de interés saltaron al 65% en el periodo y ven las tasas en el 45% para fin de año. Esperan también un mayor déficit fiscal y que la actividad caiga el 1,2%. El tipo de cambio ayer volvió a subir y el Merval cayó el 3,76%. Fondo Monetario Internacional va a pasar por alto la falta de datos. O sea, ayer el directorio recibió el waiver. Mañana el directorio va a dar el visto bueno a la revisión, pese a que la Argentina pidió un waiver de aplicabilidad porque aún no están disponibles los datos de marzo. Tras la aprobación, la semana próxima finalmente se concretará el desembolso de los 10.870 millones. Por la baja recaudación habrá que revisar las metas fiscales, otro tema que sin duda es importante. La incertidumbre económica desgasta a los candidatos. Según un estudio de D'Alessio Berenstein, los temas que más preocupan en porcentaje 93% de la inflación, 78% la incertidumbre en la situación económica argentina. La inseguridad y la delincuencia están en el tercer lugar con el 63% y no ver propuestas realizables para lograr crecimiento económico en el 51%. La empresa Luar busca fondos para invertir hasta 2.000 millones de dólares en energía eólica. Otra noticia de negocios, la TAM intenta quedarse con la aerolínea Avianca en Brasil. La estrategia de Macri para llegar a las urnas sin buenas noticias. Dólar quieto, inflación en baja y Cristina candidata. El fondo finalmente va a liberar la plata, como decíamos, se estima una inflación para el año que viene del 23%. Según el último REN publicado por el central, privados empeoraron sus pronósticos. Después de Tecpetrol, guiño del gobierno a Techint. El fondo va a avalar la revisión de 10.800 millones, pero ya piensan en el 11 de diciembre y van a exigir reformas lentas, pero sin pausa. El fondo comenzó a diseñar lo que será el acuerdo, el futuro del stand-by vigente con el país cuando llegue el nuevo gobierno. O sea, Mauricio Macri o Lavagna o su sucesor, el que sea. Se ofertará mejorarlo pasando a un crédito de facilidades extendidas. ¿Qué implica esto? Plazos más largos y tasas más bajas, pero a cambio del compromiso de aprobar la reforma previsional y la reforma laboral. En el central buscan habilitar directores extranjeros. El proyecto de ley sobre la reforma de cartas orgánicas ya enviado al Congreso, si bien es difícil porque está todo paralizado el poder legislativo que se apruebe. Ya abrió debate sobre el contenido, especialmente el capítulo donde habilita la posibilidad de nombrar a extranjeros como directores de la entidad. Bueno, señores, muchos bancos centrales del mundo tienen directores extranjeros. No piensen que esto no es así. En Venezuela todo está más tenso y se teme un arresto inminente de Guaidó. La constituyente chavista le quitó sus fueros como legislador y ahí sí se puede armar un despelote. Estados Unidos está en alerta. El board del fondo, ya dijimos, se reúne mañana y el Banco Santander anuncia el arranque del Banco Digital para el año 2020. 8 y 28, Eduardo Fidanza, de Poliarquía, reconocido analista político, encuestador también, estuvo ayer con María O'Donnell y lo más sustancioso de lo que le dijo María O'Donnell lo resumimos de la siguiente forma. ¿Por qué me bajo si yo también tendría chances si llego a lograr llegar a la segunda vuelta? Ahora, Lavagna está planteando una cuestión que tiene que ver con un consenso, pensando post-10 de diciembre, me parece que ahí está. Entonces también ahí hay una competencia por quien convoca mejor a la unidad, ¿no es cierto? Hay dos actores que se están enfrentando y otros dos, uno es Lavagna y otro es Massa, que están llamando a la unidad. Yo te diría que es paradójico, ¿no es cierto? Dos que llaman a la unidad y la competencia es quién es el que mejor nos uniría. Y los otros dos, ¿quién de los dos mejor nos separaría? Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Ahora te agrego algo. Cuando vos has tenido la movilidad y no preguntame el número, pero te voy a decir uno. Cuando uno pregunta el voto seguro, el voto probable y el rechazo de cada una de estas tres fuerzas, el voto seguro del gobierno y de Cristina está entre 20 y 25 puntos, el seguro. El seguro, el que no pase lo que pase lo vota. El rechazo, nunca te voy a votar, está en el orden del 50% para cada uno. El de Cristina que no bajó. Un poquito, pero te quiero decir un poco, pero digamos estructuralmente lo mismo. Ahora, cuando vos preguntás peronismo federal, te aparece un voto seguro menor, pero un voto probable mayor. Lo que nosotros llamamos el piso, que es lo menor, y el techo, que es lo probable. Nunca obtenés tu piso más tu techo, porque entonces... Pero es interesante ver que el peronismo federal tiene más votantes probables. Entonces, para mí eso le da una dinámica que debería preocupar a las otras dos fuerzas. Ahora, las incógnitas son muchísimas. ¿Por qué? Me quedo con eso, me quedo pensando. Decís que es la elección más impredecible de las que tuvimos en el 83 para acá. Yo te diría que sí, te agrego algo. Creo que es impredecible y te voy a decir una cosa que es un poco escandalosa para mi profesión, porque además yo creo que vamos a tener dificultad para medir esto. Ahora tiene dificultad. ¿Qué se nota cuando una encuesta? Se nota rechazo, se nota hastío, se nota cansancio, se nota... Que fue muy rápida, me imagino, la decepción del votante que fue a votar a Macri, que no era ese núcleo duro, se decepcionó rápido. Bueno, lo que pasa es que también hay que ver, María, cómo se construyen los consensos cuando hay ballotage. Vos tenés el famoso núcleo duro, 20 puntos, 25 puntos. De 25, tenés que duplicar. A medida que agregás adhesiones, disminuye la intensidad. Entonces... Claro, el que se sumó a Macri en la segunda vuelta. Claro. Ahora, el gobierno, sin embargo, tuvo su momento estelar. 2017. Sí, pero lo tuvo asociado a una estrategia, que es la estrategia que se llamó el gradualismo. Yo ahí veo una visión interesante. El presidente dice, tenemos que modificar una cantidad de conductas, pero esta es una cuestión cultural, lo vamos a ir haciendo gradualmente. En ese gradualismo que consistía en bajar poquito el gasto público o de a poquito, subir de a poquito las tarifas, la gente aceptó, la clase media aceptó, porque además, por supuesto, eso se hizo con el dólar, atrasando el dólar. Sí, pisado el dólar. Pisado el dólar, quiere decir, valorizándose los ingresos, favoreciéndose el consumo. Esa fue la etapa estelar. Cuando se quiebra el gradualismo, se quiebra el amor, porque viene la crudeza del ajuste. Y ahí, me parece, a Macri en persona le juega en contra, porque, y eso se ve en los focus, reaparece el tan temido empresario que viene del mundo. Cuando yo escuchaba hace un tiempo, el focus group, y la gente dice, no, pero Macri es un empresario. Si las cosas van bien, un empresario es alguien moderno, con iniciativa, con esto. En cuanto a la cosa más mal, un empresario es alguien que merece este comentario. Y los empresarios, cuando las cosas van mal, ajustan la empresa. Si tenés un empresario al frente, va a ajustar el país. Entonces, esta parte... Si las cosas van mal, un escenario va a ajustar el país, eso parece es una de las conclusiones de Eduardo Fidanza en esta charla, donde ve que la elección que vamos a tener por delante es la elección más difícil que tuvimos del año 83 a la fecha. Escuchen bien eso, la más difícil. En el entorno de Lilita Carrió, me llega la noticia, ya se anticipa la tensión que habrá en Cambiemos si Mauricio Macri le ofrece la vicepresidenta a los radicales, y en particular a Martín Lustó, porque Lilita está fuertemente enfrentada con el radicalismo, y entre ella y la cúpula radical la desconfianza destrozó la relación, pese a que junto con Sanz fue uno de los tres fundadores de la alianza que llevó a Macri a la presidencia. ¿Ok? En el entorno de Lilita ya anticipan que si le ofrece a un radical o a Martín Lustó, hay despelote. Eso es lo que me está llegando de último de la política. 8.33 minutos, momento despertador. Así en Proyecciones. Proyecciones para estar siempre en tiempo. 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 Una de las canciones más populares del grupo de Bee Gees To Love Somebody Bee Gees sesó en su actividad en el 2003 tras la muerte de Mori su hermano menor como sobrevivientes Barry y Robin luego de la muerte de su hermano anunciaron el nombre Bee Gees que ya no sería usado en las presentaciones tras la pérdida de un integrante sin embargo el 7 de septiembre de 2009 Robin revela que había estado hablando con Barry y decidieron volver a los escenarios luego en el año 2012 fallece Robin después de una larga lucha con el cáncer y Barry definitivamente cierra la etapa de Bee Gees Bee Gees uno de los grupos más exitosos en la historia de la música que vendieron más de 120 millones de copias a nivel mundial entre álbumes y singles momento que seguramente como todos los días nos trae Le Petimar que hoy se demoró un poquitito con el tema del desayuno pero seguro que ya va a estar llegando Le Petimar que ustedes en Suipacha 483 pueden estar pidiendo delivery rápido sin cargo al 43-220-363 todo lo que quieran ustedes desayunos, lo mismo que les digo para el almuerzo la opción de comida al peso 34 pesitos por 100 o ensaladas 24 por 100 43-220-363 delivery sin cargo Suipacha 483 todas las tarjetas débito, crédito y restaurant card ¡Gracias! 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 Siempre la verdad y la mejor información hay pero que tarde que eso me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego, no llego no llego no, pero seguro qué problema bueno, vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida 2.508 barrenderos 3.177 choferes y recolectores 1.139 vehículos de higiene Y vos, la ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra ecomedios 1220 Proyecciones en Casa de Gobierno Con Luis San Martín Los títulos de hoy marcan que el gobierno está abriendo el margen de negociación con el radicalismo por las listas Dice que la opción de la vicepresidencia está en debate Les decía recién que me han llegado noticias que si se va y si ofrecen esto a un vicepresidente radical Lilita Carrió parece que tira la bronca y con máxima tensión Y parece que hay distintas visiones en el radicalismo sobre el futuro de Cambiemos Cano y Valdés celebraron la posibilidad de discutir la fórmula en tanto que Freddy Storani y Ricardito Alfonsín relativizan el acercamiento Para ver cómo se vive esto en la Casa Rosada Y si estamos blindados o estamos, o esto es una política de entretenimiento O buscando alianzas o transformando Cambiemos en una alianza de poder más que una alianza electoral Bueno, lo tenemos a Luis San Martín para saludarlo Luis, buen día, Jorge Rousselet te saluda, ¿cómo te va? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás viendo todo este panorama político, electoralista, radical, pro? Mira, para darse una definición concreta, concreta, tenemos que esperar la reunión del lunes El lunes fueron convocados los jefes radicales para tomar una decisión como Luis San Martín Tomar una decisión en varios caminos, ¿no? Uno es el de, bueno, lo tenemos, la vicepresidencia Todos sabemos que un vicepresidente, salvo un trabajo muy forzado y muy intenso En el Congreso de la Nación es realmente protocolar prácticamente, ¿no? Es un agome de auxilio Pero de todas maneras, bueno, marcaría que hay una... ¿Cómo sucede en la provincia de Buenos Aires? Con Salvador La diferencia es que María Eugenia Vidal y Salvador se llevan muy bien Que van a repetir seguramente la fórmula Y que tienen reuniones todas las semanas, reuniones periódicas Donde María Eugenia Vidal se entera que pasa que es radicalismo Y a su vez, y viceversa, ¿no? O sea, cuáles son las intenciones operativas en política Y por supuesto en obra pública por parte de la provincia de Buenos Aires Esto es la provincia de Buenos Aires A nivel nacional hay muchas figuras Hay muchos radicales que juegan a dos puntas Entre ellos, Coti Nocilia Nocilia sigue siendo, sin duda, el gran embajador De las negociaciones underground de radicales ¿Y esto qué significa? Significa que lo vemos en la Casa Rosa de la Canata Antes de esto se reunió con el presidente Exactamente una semana, un poquito más de una semana Pero sabemos perfectamente bien que ha mantenido tres reuniones con la baña Entonces uno dice en qué lugar se encuentran los radicales Y quiénes representan el verdadero voto radical Tenemos un Freddy Storani que parece ser el lúcido de aquellos que están del lado de la crítica Y que no dice nada de la baña, en contra, por supuesto Pero tampoco reñeda de un acuerdo al que le resta mucha importancia Teniendo en cuenta lo que han sido estos cuatro años de excepción No nos engañemos El grupo que encabezan con fuerza Peña, el presidente Y tal vez algunos más Gran Barba, digamos en consulta Gente que no quiere la participación radical en forma constante De hecho, si recordamos La famosa mesa política Que se hizo hace de esto un poco más de un año Cuando las papas quemaban como siguieron quemando las papas Incorporaron a María Eugenia Vidal y a Rodríguez Garreta a esa mesa Una mesa que funcionó dos veces nada más Dos veces Después fue la mesa chica otra vez Y Rodríguez Garreta y Vidal tuvieron que irse a su provincia Y su distrito, mejor dicho, haciendo lo que podían desde ese lugar Y hasta tratando de salvar la crítica permanente que había de un lado y del otro En definitiva, el núcleo fuerte de Cambiemos quiere gobernar con Cambiemos Cambiemos Pro Y ahí está la alianza con Liguita Carrió Por eso a Carrió no le gusta para nada Que se sumen los radicales Sería una manera de restarle a ella cierta fuerza Que mantenía con el triunvirato Que formaba con radicales Macri y ella Evidentemente es una reacción extractoria de Liguita Carrió Como las tantas que tiene Pero de todas maneras Hay un conflicto en ciernes Los radicales Muchos radicales No quieren ir a perder No quieren ir a perder Y estar acompañando a un equipo En un conjunto llamado Cambiemos Que no modifica No modifica, no se sacude Y recurre a viejas prácticas De ellos Mientras que por el otro lado Está la tentación La baña Que sigue siendo Al menos por ahora Una tentación Pero los radicales Se dejan tentar muy fácilmente Bueno, pero eso Ese es el ala De Ricardo Alfonsín Y Freddy Storani ¿No? Sí, y un poquito más también Porque ahí Cornejo también Cornejo también Cornejo mira Desde Mendoza Es tranquilo Igual que el jujeño Por eso te digo Esta reunión Que va a mantener El presidente Con los tres gobernadores radicales El lunes En Olivos Va a ser clave Porque ahí vamos a saber Exactamente Qué piensan los radicales Que tienen votos ¿No? Que son los que en definitiva Pueden llegar a aportar algo De todas maneras Ojo que Cornejo Tiene sus reuniones Con Nocilia Más allá De las disputas Personales Que puedan tener Hay El radicalismo No está quieto Y ni siquiera Las figuras más proclives A que la alianza Se consolide Están quietas Porque están viendo Con mucha preocupación Los números De las encuestas Claro Imagina que cuando De repente Miran Que si fueran con Vidal Podrían ganar la elección Pero si van con Macri Y están en el segundo lugar Se preocupan Al menos Por supuesto Estos son encuestas ¿No? Hay que ver Qué pasa De a quién más Teniendo en cuenta Que junio Es un mes tope Ahí van a estar ya liquidados Se supone Los diez mil millones Y un poco más de fondo Van a estar Liquidado Toda la soja Que termina su liquidación Final Y que parece Es un récord En junio Eso da respiro Lo económico da respiro Pero al lado de eso Vos tenés Jorge A los radicales Que Tratan de hacerlo Lo menos posible En público Este tipo de crítica Pero cuando voy a charlar Con ellos A mí me pasa seguido Dicen que no pueden creer Esto de los aumentos permanentes Si hay una política Más allá de las necesidades Tratemos de De darle un toque político A los aumentos Vos de repente Tenés un diario Como el del lunes En donde Te pegan la cabeza Son aumentos De todo Absolutamente Son mazazos De todo De todo Dicen que van a ser Los últimos Pero esto lo vengo Escuchando Casi Te diría yo Mediado de 2018 Así que En la Rosada Hay un clima De mirar para Todo lado No saben Acá Es muy típico De este gobierno Lo resolvemos La semana que viene En una reunión Bueno lo mismo Dicen para esto Lo resolvemos El próximo lunes En la reunión Con los radicales Esperemos hasta ese momento Si porque los radicales Están pidiendo Mayor participación En las decisiones De gobierno O sea lo que quieren hacer Es cambiar La alianza electoral Por una alianza de gobierno Obvio Ahora de ahí Y de ahí A que el pro Con un estilo Totalmente Personalista Durán Barbista Y Peñista Vamos a ponerlo así Que hemos tenido Estos cuatro años Macrista 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 100% Yo veo Veo Difícil Que un esquema De este tipo Se cambie De un día para otro En una reunión Me parece No sé No se va a cambiar De un día para otro No se va a cambiar Mira Esto va a ser Como los dibujitos Van a poner Dos o tres dibujitos Por ejemplo Tal vez el vicepresidente No con seguridad Pero casi Casi con seguridad Van a decir Se habló De la posibilidad Concreta De que haya Un vicepresidente De origen radical O de extracción radical Y nada más que eso No van a dar Ni nombre Ni nada Por lo tanto Este Sainete Va a seguir Por lo menos Un mes más Vamos a ver Cómo reaccionan Los radicales Hay muchas elecciones De aquí en más Sí, sí, sí Creo que Chubut La tenemos La siguiente semana Este fin de semana Que viene Vamos a ver Qué pasa ahí La Patagonia Tiene más cara radical Que otra cosa ¿Cuánto golpeado Queda el gobierno Según tu entender Después de la marcha De la CGT De hoy Y por otro lado Esta sesión Omnibus Que intenta La oposición Plantear al gobierno En la Cámara De diputados Mira, no sé Si golpeados Pero que están molestos No te que para Menar duda Inclusive Todos aquellos Que circulan Por el centro De la ciudad Caso Quien te habla Vemos en esto Algo realmente terrible Por un lado El gobierno Piensa Nos van a cortar La ciudad de Buenos Aires Va a ser imposible Transitar Esto es bueno Para nosotros Porque nosotros No pensamos Que ya habíamos llegado A un buen acuerdo Inclusive con Cetera Que va a participar hoy ¿No? Y esto juega Pero yo la gente No piensa así El argentino Se acostumbra A las marchas Tiene casi una conducta De esto Pero evidentemente Jorge Les pegas A donde ¿No? La línea baja Bueno Lo que pasa es que La línea baja Es un acto previo A lo que sería Este El llamado Un paro ¿No? Un paro general Sí Y otra cosa más De este tipo De medidas Que si bien Es más Filo Boyano Y filo CTA Que Que de los otros Integrantes Del Conjunto De las EGT Que son más Miedosos Que los Los lapidaron Estando en el estrado En aquella oportunidad No sé si recordarás Fui yo que salí corriendo Eh Están como temerosos De hacer un paro Con acto Claro Con un acto Claro Entonces lo que Lo que quieren hacer Es tratar de evitar El paro Sea como sea Y llegar a acuerdos Sea como sea Hoy alguien me decía Algo muy gracioso ¿No? Pero tremendo Dice cuando Hay una reunión De este tipo Los sindicalistas Llegan en autos Importados Último modelo Y se bajan Todo eso Y uno mira Esa foto Y dice ¿Dónde estamos? En cambio Esta CGT La que La que hoy Hace el paro Es la que moviliza Que moviliza Por lo menos En forma de protesta Es absolutamente Político Sí También moviliza Grupos de izquierda También moviliza Organizaciones sociales Claro Es una movilización Política Sí Claro Y lo peor de todo Es que en el gobierno Saben Que como esta Va a haber decenas De aquí A octubre Claro Luis te agradezco un montón Nos volvemos a encontrar Tus informes de primera Como siempre Un gran abrazo Chao Te agradezco Luis San Martín Así pasaba por Proyecciones 8 y 52 Seguimos con una temperatura De 28 Y presentamos el informe Dale Informe Ruseler La recesión La volatilidad Cambiaria Las metas Fiscales El acuerdo Con el fondo Fue en todos Temitas Que tocó Juan Carlos De Pablo En un reportaje Anoche con Eduardo Feynman Del cual Escuchamos Unos minutos Y después Charlamos al respecto Con lo cual No teníamos suficiente Problemas Y si sacara el mundo Ni siquiera Va a funcionar Como creíamos Que iba Digamos así A funcionar Ahora Yo no conozco Ningún argentino Que a raíz De que el gobierno Hizo un acuerdo Con el fondo Le mejoró la credibilidad No es cierto Los argentinos Somos mucho más Exigentes que el fondo Pero sin el fondo Estarías en default ¿Cómo decís? Sin el fondo Estarías en default Eso es diferente Pero no Para restablecer La credibilidad Este es el punto Escuchame El blanqueo Fue un éxito 100 mil millones de dólares Más del 90% Está fuera del sistema ¿Por qué? Porque quiere decir Que fue inducido Por la legislación Internacional Y no porque Teníamos buenas Perspectivas acá Y la gente dice ¿Sabes qué? Está todo fenómeno Juan Carlitos Pero ¿Sabes qué? Lo dejo allá La prueba De que le creemos Es que los que tenemos Algo de guita Nos ponemos a hacer algo El tema no es el que No tiene plata El tema es el que Tiene fondos Y no es el fondo La señora Lagarde Que diga lo que quiera A mí no me va a convencer De lo que yo creo Cómo funciona este gobierno O el próximo En función de lo que diga ella O el directorio Diferente es La burocracia La burocracia del fondo Tiene la misma duda Que tiene cualquier Economista profesional Vos, yo Cosas por Pero ¿Por qué? Porque el presidente Macri Y a Cal Lo aplaudo Juega Políticamente Con Trump Macri Lo llama Al presidente Trump Y dice Donald Haceme una cauchada Decirle a Wall Street Que nadie sabe lo que es Que compre títulos No puede No puede No Decirle al representante De tu país En el fondo Que me dé una mano Y después al Merkel Y eso lo consiguió Con lo cual Si hacemos un análisis Comparativo Un país como Argentina Recibió más fondos Con menos Condicionalidad De lo que hubiera Recibido en condición Normal Para una cosa Absolutamente específica El resto Los argentinos Decimos Sí, te felicito Muy bien Eso fue una decisión Política Y además no tenía Alternativa Y además no tenía Ah, el Trump Decisión política Del presidente Trump Y ojo Rescatemos No es que el presidente Trump Está preocupado Por lo que le puede pasar A la economía americana Si la economía argentina Vuela por el aire Porque no le va a pasar nada a nadie No le va a pasar nada Es exactamente político Y yo digo Hace muy bien El presidente Macri De, entre comillas Venderse bien internacionalmente Y usar eso De usar sus contactos políticos Eso me parece muy Pablo, usted tuvo Aquí hace más o menos un mes Para no hacer futurología Porque sé que no le gusta La futurología O no Siempre No le preguntes Cuánto va a estar el dólar A la cinta No, no, no No le pregunto eso Le voy a preguntar Respecto del mes pasado Macri Está más cerca O más lejos De ser electo como presidente Por los datos económicos Tengo la menor idea No tiene la menor idea No, y no hay forma de saberlo Y no hay forma de saberlo El 22 En política No hay ningún incentivo A mostrar las cartas Hasta el último instante Y ese instante Es 23-59 El 22 de junio Exactamente Roberto Lavagna Viste, dice ¿Usted es candidato? No, no, no Pero usted hace Las mismas muecas Con los candidatos Bueno, bueno No tiene por qué decir nada Sería una estupidez Que él dijera Soy candidato Si Mauricio Macri No se va a presentar El lío que se va a armar En Cambiemos Va a ser mayúsculo El 22 de junio Tiene que mostrar la carta Antes ¿Por qué lo va a hacer? No lo va a hacer Entonces dice Es candidato No es candidato Ray cuadrada Pues hable 24 horas No le doy policía Ninguna ¿Entendés? No, pero me refiero Sin posibilidades De ser reelecto No de ser candidato A la reelección Desde el punto de vista ¿Cómo está la economía Respecto de hace un mes? Te voy a decir algo Te voy a decir algo Te voy a nombrar Dos Expresidentes de Argentina Considerado un grande Expresidente Arturo Frondizi Y Raúl Alfonsín ¿Viste? Homenajes Y qué son Los números económicos De Frondizi Eran malos Y los de Alfonsín Peores Peores Claro Hay 32 razones Para sacar el sombrero A cada uno de esos dos Ninguno tiene que ver Con la economía ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vayamos a votar Vamos a ver Qué vamos a ver Primero los candidatos A contra B Y segundo Vamos a ver la economía Y muchas otras cosas Y muchas otras cosas Yo Como profesional Soy economista Pero no hago Economitis En el sentido de decir Si no anda la economía Andate a tu casa Calmate Porque vamos a ver Cuáles son los candidatos Cuáles son los Sigue siendo Ahora Si vos me decís Bueno Si la economía Anduviera mejor La economía Debería andar mejor Porque debería andar mejor Y la política económica Debería calentarse Porque debería calentarse No porque vienen las elecciones Viste el tema ese Que dice Ojalá vengan las elecciones Porque así Pintan la calle ¿No? A falta Entonces ¿Por qué no hacemos elecciones Todas las semanas Y mantienen Una pavada? La política económica Debería tener Por lo menos Frente a una situación Como la que estamos viendo Digamos así No digo autonomía Pero una tensión Importante Ahora yo Recesión Volatilidad cambiaria Temas que pondrían en riesgo Las metas fiscales Que el gobierno Acordó con el fondo La propia política monetaria Genera un retroceso Que afecta A los ingresos tributarios Y se espera ahora Que la cosecha Eleve Los derechos De exportación Y que la actividad No se deteriore más Porque No genera espacio Para recortar Gastos La propia regla monetaria Que se acordó con el fondo Y que no logró Por ahora Arranclar las expectativas De inflación Pero profundiza La recesión Podría dificultar El cumplimiento De la meta De déficit cero El efecto De las altas tasas De interés La aceleración De la inflación Y la volatilidad cambiaria Sobre la actividad económica Compromete el cumplimiento De la meta fiscal A través de la caída De la recaudación Según coinciden Todos los analistas Y la recesión Dificulta recortar El gasto social En subsidio Y en obra pública En un año Electoral Un nuevo alerta Se encendió Cuando Argentina Solicitó ayer El waiver Al fondo Para ser eximida De presentar Los datos fiscales De marzo Para la revisión Del directorio Que se hace mañana Porque en esta última Revisión Los datos No están disponibles La exención Solicitada No tiene que ver Con ningún pedido De modificaciones A las metas Del país Ni a los plazos Agregaron Las fuentes oficiales La meta Del primer trimestre Es de 6.000 millones Y al primer bimestre Se había alcanzado Un superávit De 23.384 millones Pero el mes pasado El tipo de cambio Volvió a saltar La inflación Se aceleró Y las tasas De interés Escalaron Y ahora peligra La leve recuperación De la actividad Que se había registrado En diciembre Y que marca Un PBI menor Sobre el que medir El resultado fiscal Los analistas Estiman que el primer trimestre Se llegará con lo justo O podría alcanzarse Un déficit Y que a fin de año Se llegará al déficit Que permiten Los ajustadores Del gasto social Y de capital Que es un 0,5% Del PBI La meta de marzo Se cumple Con lo justo Pero preocupa Cualquier vuelta A la recesión Ya que la actividad Creció diciembre Y enero En términos Desestacionalizados Pero en marzo Volvió a saltar El dólar La inflación Y el tipo de cambio Y el gran desafío Es qué pasa En un escenario En el que el nivel De actividad No repunta Se recuerda Que los ingresos Tributarios Estuvieron creciendo Por debajo De la inflación Y preocupa Que se repitan Los sofocones De marzo Preocupa Que la recaudación Crezca Por debajo De la inflación Se requiere Una contracción Del nivel De gasto Muy fuerte Y el gasto Indexado Crece Por la inflación Pasada Si la recaudación Empeora En términos Reales Vamos a tener Un escenario Complejo Ecolatina Espera un déficit Primario De entre 0.4 Y 0.5% Del PBI Si no se recupera El salario real No se reactiva El consumo Privado Y eso afecta A la recaudación Del IVA Y las empresas Entran en economía De guerra Economía De guerra Lo preocupante Es que no se puede Hacer política De déficit Convergiendo a 0 En medio De una recesión Con la recaudación En problemas Haciendo una política Salarial Laxa Y presiones Para levantar El gasto Social La decisión De indexar Los salarios De los docentes Bonaerenses Puede afectar La paritaria Nacional Hay una Subestimación De la dureza De la tasa De interés Del tipo De cambio Y del empleo En el ciclo De los bienes Durables Que son actividades En blancos Y tienen efectos Muy fuertes En la recaudación Ahora Se sufren Las consecuencias Fiscales Del ciclo Económico Preocupa El cumplimiento De la meta fiscal Del tercer trimestre Después de la cosecha Y de que se anuncien Las candidaturas A presidente La clave Es el dato De la recaudación Y están Y están Siendo malos Y la inflación No compensa La caída De la recaudación Había una Sobreestimación De los recursos En retenciones Por lo que es Importante Lo que se vaya A recaudar En abril Y lo que se vaya A recaudar En mayo Porque hay una Caída De todos Los impuestos Ligados Al consumo Y a la Actividad Económica Además Se generaría La necesidad De un ajuste Mayor en el gasto Para llegar A los niveles De déficit Acordado con el fondo Si la actividad No se recupera Esto No es posible Mientras Se sostenga En estas condiciones Hacienda No tiene Margen fiscal Para incrementar El gasto Público Si la actividad Sigue bajando Se complica El gobierno Fiscal Y electoralmente Bueno Así un poco Resumimos Este cuadro De recesión Y volatilidad Cambiaria Donde la recesión Y la volatilidad Que el ministro Dice que es baja Pondrían en riesgo Las metas fiscales Que el gobierno Acordó Y Hay que ver Por qué no se presentan Los números de marzo En la evaluación ¿No? Hay que ver Por qué el gobierno Pidió el waiver Para no presentar Los números De marzo En la Recaudación Ya vimos ayer Que se descree De recetas Sin sustento Y la visión Sobre el futuro Es mayoritariamente Negativa La incertidumbre Profundiza El pesimismo social Y desgasta A los candidatos La inflación Es el tema Que más preocupa A una sociedad Que en su mayoría No ve propuestas Realizables Con los potenciales Postulantes Y baja La imagen De la baña ¿Eh? ¿Qué imagen Tienen los líderes Políticos? Mire, yo le voy pasando María Eugenia Vidal Tiene 47% Patricia Bullrich 40% Elisa Carrió 39% Martín Lustó 37% Mauricio Macri 35% Pino Solanas 33% Carolina Stanley 33% Cristina Fernández 33% Horacio Rodríguez Larreta 32% Esteban Bullrich 31% Felipe Solá 29% Miquetti 24% Nicolás Mazot 20% Urtubey 20% Scioli Scioli Con su lancha Con su humor Con su deporte 14% Uñac Que ganó el otro día Dando una sensación De que ganamos Todos juntos Y todos juntos Triunfaremos 14% Pichetto 10% Bueno Estamos dando Una pauta De qué imagen Tienen los líderes Políticos En marzo Y según Cómo se votó En el ballotage Y porcentaje Claro que la gente Que votó a Cambiemos Vidal tiene una imagen Del 80% Y la que votó El Frente para la Victoria Vidal tiene una imagen De 13% Y la principal preocupación 93% Como dije Es la inflación Y en un 78% Es la incertidumbre En la situación Económica Del país Estudio De El Monitor De humor Social De D'Alessio Irol Berenstein Que realiza En forma exclusiva Para el cronista Que publica hoy 9 horas 6 minutos Lo tengo el señor Grimaldi Que está haciendo Todos los números posibles Para ver Si Huracán Clasifica de alguna forma A la Libertadores Y para ver Cuántos partidos Lleva perdidos El técnico Que dicen que apenas Llega a Buenos Aires Se reúne con el presidente Para ver si se va Yo creo Buen día Buen día a todos Creo que anoche En el avión Ahora que estaba viajando En el avión Chao Ya te parece que se despide Te parece que ya no vuelve Ya le dijo a los jugadores Muchachos Muchachos un beso Que creen Que yo el domingo Voy a ir a inmolarme En el último partido Del campeonato Como local Te parece que no Yo creo que no No tiene cara para eso Ya no Ya no No tiene más crédito No, no, no Bueno, va Dejalo Pero no estaba haciendo Son números No, te veía Haciendo números Viste Yo digo ¿De qué puede hacer Número un fan A de Huracán Como vos? Bueno No, no, no Estaba haciendo Este Tratando de Whatsappear Ah, perdóname Con una persona Está bien Pero nada No puedo revelar No, no Está muy bien Unas mujeres Si puedo decir No, está bien Está bien Con Laura Montero Estabas viendo Si es vicepresidenta Si es vicepresidenta Si no es vicepresidenta Bueno, vos anotá Lo que yo digo Yo lo tengo ahí Vos olvidate Hoy creía que íbamos a tener La etapa de Clarín Otro Digo Chispazos entre Bullrich y Laura Montero Dice No, chispazos de Bullrich Con Vidal Dice Bueno, entonces Es bien Mejor que no lo tenga Con Laura Montero Porque si va a ser candidata No, bueno Lo de La nota de Ricardo Roa Que está en la página 2 Sí Buena nota, ¿no? Está buena Eso te iba a decir Está muy bien Está muy bien Porque mezcla Dos o tres cositas Que tienen evidentemente Por ejemplo Cuenta que Este Ritondo Fue el último En enterarse Del tiroteo Que hubo entre La buena herencia Y la federal Porque Bullrich mandó A la gente Va, la mandó El juzgado En realidad Y a Ritondo No le dijo nada Nada Ni a Vidal Tampoco Está muy bien Está muy bien Es eso lo que fue La nota está buena No, estaba hablando Tratando de conseguir A otra mujer Que tiene información Bien interesante Sobre un tema Este Que me Que siempre me apasionó Pero que por ahora Lo voy a dejar Un minutito de lado Y otra cosa Que estaba Queriendo Anticiparte Es que Me parece Que lo del Lo del El waiver Del fondo monetario Es así Como vos decís El tema de la recaudación El otro día Preocupó mucho Pero me parece Que están Tejiendo No negociando Ni preparando Pero tejiendo La posibilidad De un acuerdo De facilidades Extendidas Desde ahora O anunciar Que si viene Una renovación Entonces Sí No sé Porque Porque la verdad Que el punto Pasa Porque el acuerdo De facilidades Extendidas Más allá De ser Extendido En el tiempo Te exige Una serie De reformas Estructurales Que el gobierno Quiere hacer Pero no tiene Plafogo Y entonces Bueno Por ahí Lo va a tener Si gana las elecciones Por lo menos Deja esa expectativa Me parece Sí, bueno Ayer lo que se rumoreaba Era el tema De que el gobierno De que el fondo Plantearía Esta posibilidad Del acuerdo De facilidades Extendidas Hablamos Que el acuerdo De facilidades Extendidas Generalmente Son de plazos De 10 a 15 años Que son con Tazas más bajas Todavía Que las tasas Que tienen Los acuerdos Tambay Pero con compromisos Estructurales Pero claro No es como ahora Que vino la guita Y chau Que tenés que Llegar a un superávit Y listo Sino que habla De Tiene que haber Acuerdos políticos Bien fundados Para que Se hagan La reforma laboral Y la reforma previsional Básicamente Que son los Dos temas Que más Molestan En este momento A los números De finanzas públicas Pero con el tema Del acuerdo De facilidades Extendidas Habría una baja De riesgo De riesgo País Muy importante Yo creo Que sí Y yo creo Que también Gradualmente Se le abrirían Las puertas De los mercados A la Argentina Depende de los contextos Internacionales A mí me parece Que está fallando En todo caso En la cuestión De los tiempos La La expectativa electoral Porque Cualquier gobierno Que sea gobierno A partir de diciembre No va a tener Mayorías En el congreso No Cualquiera Ni el peronismo Ni tampoco La baña Ni tampoco Ni Macri Así que Mirá lo que pasó En Brasil Ayer Pablo Guedes Pablo Guedes Dice me voy Sí Porque se la vio Negras Con el tema De la reforma Y bueno Porque el congreso Nosotros Cuando llegó Bolsonaro Me acuerdo Que con Gustavo Pérez Hicimos una nota Que es un experto En el tema De Brasil Gustavo Trabaja con Dante Sica En la consultora De Dante Sica Que es una De las consultoras Que más saben Del tema Brasil En la Argentina Y me dijo Mirá El tema Es el congreso El congreso Tiene una atomización Que los que más Entraron Son evangelistas O sea Lo que más Entró De los nuevos De los que renovaron No renovó ninguno Y los nuevos Que entraron Son evangelistas Y le dice Y hay como Me dijo algo así De setenta y pico De partidos Una cosa por el estilo Era Que formaba El congreso Con lo cual Armar una mayoría Y bueno Todavía no sabemos Si sabemos Qué ideas Tiene el gobierno Y Pablo Y todo el esquema Que era todo un esquema Ahí le están llamando Ahí le están llamando Parece que se confirma La salida La salida del turco La salida del turco Sí, sí, sí Soy fulana de tal Bueno, bueno La salida del turco Está ahí preparándose Y uno de los principales Comunicadores Va a ser el señor Grimaldi Acá seguro Lo tenemos ahí Pero bueno No quiere hablar nada Del 2 a 1 2 a 1, ¿no? ¿Fue? Este no O 3 a 1 2 a 1, ¿no? No, no era la persona Que yo quería Sino Otro Su exprensa Pero me está pasando Ah, le está pasando el dato Bueno, bueno Eso es lo que sirve Es la vida del periodista Eso es lo que sirve ¿Qué piensa? ¿Qué piensa del tema Florencia? ¿Se queda a vivir en Cuba? No, no sé Porque tiene una hija acá Florencia, ¿no? Que haga lo que quiera Tiene una hija acá Florencia Sí, claro ¿No se la llevó? No lo sé Ah, no, creo que no No lo sé No, pero digo Ella puede hacer Hoy vence el plazo Hoy vence el plazo Pero está bien La declararon rebeldía Y la manda a buscar Interpol Después Es probable Ayer Rafael decía que sí Que puede ocurrir Y Pedir la captura internacional Y No hay extradición con Cuba No hay extradición ¡Apa! No hay extradición Y ahí Tenemos un tema diplomático Yo vi el comunicado inicial Que mandó Veraldi Es el Abogado Defensor, ¿no? Veraldi Carlos Veraldi Que decía Que lo que tenía que hacer El juzgado Era presentar Un pedido Ante el gobierno cubano Entonces yo ahí dije ¿Y por qué hay que presentar Ante el gobierno cubano? Si lo que fue Es un tema médico ¿Para qué ponen en medio Al gobierno cubano? Bueno La estrategia es Me parece armar Un balurdo diplomático Bueno Lo que vos marcás Mirá A mí me parece Que es mucho más relevante Que el título De la tapa de Clarín Que es Buscar Basura donde no la hay Un tribunal Espera que hoy vuelva a Florencia Y otro lo autorizó Por 11 días más No importa Y digo Si no decís Qué pasa en el entorno De cada tribunal Porque por ahí El que la autorizó No tiene previsiones De poner en marcha El juicio oral Rápidamente Por ahí tiene otros Otros testigos Que consultará antes Hay cuestiones de procedimiento Que probablemente Hayan llevado a esto No es que Uno sí Y otro no Para favorecer O para perjudicar No, no Están tratando Yo creo que esa es cuestión procesada De mirar debajo del agua Viste Cuando es Una cuestión procesada Sí, sí Así que digo Bueno Igualmente El tribunal Este Que le dio hasta el 4 El 4 El que le dio hasta hoy A partir de hoy Veremos como Hasta la una y pico de la tarde Y si no se presenta Supongo que viene la rebeldía Viene Interpol Todo eso Supongo que sí Y es lo normal Es lo que marca la Es lo que decía Rafa ayer Que se la va Le va a pedir la captura internacional Claro Y ahí veremos Otro capítulo A partir de ahí Se abre otro capítulo Y después hay que seguir Y creo yo Que acá Hay que seguirlo Con mucho Con mucha sangre fría Y además con algún Este Bueno Es una barbaridad Pero con algún Tachito para el vómito Al lado Hay que seguir La saga De los servicios De inteligencia Ah Todo lo que Del embarrado de cancha Todo lo que sale España Los de acá Los de allá Hay una nota de España Y bárbara Pero hay otra Hernán Capielo Mejor todavía Yo recomendaría Leerla a la nación Porque estas peleas Donde nadie A nadie se le puede creer A nadie se le puede creer Lo que en el fondo Buscan precisamente Es desacreditar Todo lo que está Es mugre Es mugre Todo lo que está Es mugre Así que la verdad Que el que pensó Todo esto Está haciendo Un enchastre Bastante Bastante grande Bueno Generalmente Estas puestas en escena Que hace el kirchnerismo Están bien hechas Hay que reconocerlas Sí Que generalmente Están bien hechas Para dilatar Para embrollar Para manchar Para armar despelote Generalmente Lo hacen Está bien hecho Y siempre tienen ¿Por qué? Porque yo creo que Bueno Han dejado mucha gente Hugo Han dejado mucha gente En todo Me parece que El turco parece Que no se quiere ir Dicen Yo te veo ahí Está online total Grimaldi Esta mañana Es una cosa Estamos tratando De conseguir A una A una nota Me parece Una entrevistada Y no podemos Pero bueno En un ratito Ya tendremos El programa en marcha Viene Néstor Hablaremos de lo económico Tenemos Por supuesto Toda esta historia Del Fondo Monetario Para comentar El paro De la CGT De hoy Sí Tengo la solicitada Que publica hoy La CGT Me va a encantar leerla Porque la encontré Por lo menos Cinco discordancias Solamente cinco Yo encontré cinco Por ahí hay dos Y yo exagero en otra Sí, sí Pero la verdad Que hay una mezcla De expresión De deseos De Moviliza mucha gente De ambigüedades Sí, claro Moviliza mucha gente Porque también mete Movimientos sociales Esa es la parte De la calle Claro Pero ideológicamente La solicitada Es un mamarracho Bueno, bueno, bueno Bueno No seas tan duro ¿Por qué es duro Con los muchachos? Es un mamarracho ¿Por qué es duro Con los muchachos? Estamos en un año político Este es un meeting político Olvídese Es una cosa más De la política No podés pedir tarifas Socialmente justas Sí Y que no Y bajar el impuesto A las ganancias Bueno Como decía un Un ex profesor Ambas asimetrías A la vez No se condicen Bueno, es como engordar Adelgazando Son dos cosas Que se buscan Bueno gente 9 y 17 Yo los dejo con Hugo Ahora viene Néstor Sibona Todo el equipo De periodismo a diario Después viene Carlos Clerici Y tienen un día Que realmente La agenda está muy cargada En muchos temas Acuérdense Acuérdense que en la capital A partir del mediodía Se va a complicar El tema del tránsito Y a las 2 de la tarde Está el acto Que se va a hacer En Avenida de Mayo Y 9 de Julio Además está todo el tema De los estrenos Cinematográficos 4x4 Que es una película Que está patrocinada Aparece por Julieta Sibona Dice que 4x4 Es una película Extraordinaria Publicitada Sobre todo dijo Que la actuación De Dada Ibreva Y Luis Brandoni Justo la primera vez Que actúan juntos Luis Brandoni Y Dada Ibreva Así que va a ser seguro Algún comentario ideal Este Julieta En el programa de hoy Dice que ya lo hizo El comentario Y si ya lo hizo Yo me perdí el comentario Yo también soy Bueno que tengan un buen día Mañana a las 8 Estamos haciendo Más proyecciones Chao Gracias Ecomedios